Música Antes de conocer a Radio Nuevo Tiempo, mi vida estaba un desastre, vamos a decir en una sola palabra. Mira, sinceramente estaba en un abismo que no podía salir. Estaba estresada, hasta pensé sacarme la vida porque tengo un hijo de 19 años que está en la droga. Y por muchas razones también, que tuve que separarme del papá de ellos. 22 años de mi vida le di a una persona que nunca me valoró como persona. Y luego le conocí a este muchacho con quien estoy casada ahora. Él me enseñó también que la vida es muy distinta a todo lo que yo estaba viviendo, que yo valía muchísimo. Y después así empecé a... yo escuchaba mucho música romántica. Me encanta la música romántica. Nunca me gustó esa música así, muy alborotada, no me gusta. Y empecé a buscar el dial. Estaba mal, estaba muy estresada. Estaba súper estresada, no quería saber nada. Mis hijos que ya son mayores, tienen 27 años, mi gemelo, uno de ellos vivía conmigo. Y me decía mamá, salí, porque nosotros vivíamos en un departamento. Salí de acá porque era demasiado estresada, estaba demasiado apretada acá, mamá. Yo no la escuchaba porque yo estaba en otra cosa. Todo era ese mal que estaba en mi cabeza, me hablaba mucho. Que yo no valía como persona, que por qué no me suicido, por qué no me saco la vida. Y así. Pero al escuchar una vez, puse el dial y era 97.9. Y estaba escuchando una anécdota que un señor contaba, verdad, que él estaba muy estresado, que estaba al punto de sacarse la vida también. Y conoció la radio Nuevo Tiempo. Y empecé a escuchar, parecía que me atraía. Y empecé a escuchar y ya me gustaba porque hablaba mucho de Dios, mucho de la tranquilidad que uno necesita como persona. Porque todos tenemos problemas, pero algunos son muy fuertes que ya sobrepasan el límite de cada uno, verdad. Un día casi me suicidé. Estaba muy depresiva. Decí que mi marido estaba, decía que mi pareja estaba, o si no, a lo mejor yo hacía eso, verdad, porque estaba muy mal. Y él empezó a orar por mí. Empezó a decir cosas que yo escuchaba, pero al otro lado escuchaba otra voz. Y era cierto, cuando uno está muy estresado, escucha muchas voces. Alguno que te dice que está bien lo que estás haciendo y alguno que te dice, no, 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 hagas eso. Y empezó a orar por mí, me atajaba mi cabeza y yo sudaba, sudaba, sudaba. Y me decía él, entregáte a Dios, entregáte a Dios, mi amor, no vas a nacer así, porque sos una buena persona. Y así me decía él. Y ese día fue la última vez que yo hice cual cosa, verdad, porque empecé a irme al coso de estrés, al estudio de estrés. Y empecé a contactar con Radio Nuevo Tiempo. Hablaba mucho, mandaba mis mensajes, ellos leían. Eso me encantaba a mí porque yo sentía que alguien estaba conmigo. Y empezaban a escuchar mis mensajes de voz que yo enviaba por mi hijo, por favor, si pueden orar. Y llegó un momento que me llama mi hijo en noviembre, en septiembre. En septiembre me llama mi hijo y me dice, mamá, yo estoy mal, vení junto a mí. Y me fui, me fui junto a él porque yo no me iba más porque él no quería más verme. Pues su papá le metía cosas en la cabeza, entonces me fui. Me fui junto a él y me dice, mamá, llévame en cualquier parte, intername, me dice. Y le comenté a la hermana Analia, ella siempre fue mi sostén ahí, que siempre me decía, María, tranquilízate, vamos a orar por vos. Venía junto a mí, hasta vino un pastor también junto a mí para poder orar por mí, porque estaba mal yo, sinceramente, espiritualmente estaba un desastre. Y después me dice así mi hijo y me dice la hermana Analia, me dice, este es el momento, hermano. Llévales, llévales, ándate con él. Y mi marido también me dice, ándate. Nos fuimos a la encarnación, se internó eso, se internó todo bien, estábamos súper bien. Y gracias a Dios ahora estoy espiritualmente fortalecida. A veces recaigo un poco, pero oro mucho, me arrodillo y le pido a Dios. Y le escucho mucho al pastor Bullón, me encanta escucharle a él. Y le escucho también al pastor Flores, que siempre está ahí diciendo muchas cosas buenas. Porque a veces por tu vida mismo te cuentas, que vos estás diciendo, vos no más tenés ese problema, pero no es así. Todos tenemos problemas, pero con la ayuda de Dios siempre se puede. Diría que esto es un milagro para mí. En mi vida, sinceramente, yo no estaba fortalecida en nada. Y en una sola palabra yo definiría que la Radio Nuevo Tiempo es, o sea que yo digo que siempre yo pongo así en los dos juntos, ¿verdad? La Radio Nuevo Tiempo y Dios, para mí es la misma cosa. Porque sin esto, a lo mejor yo tampoco no iba a estar acá hablando con ustedes, ¿verdad? Y contando mi testimonio. Gracias. Gracias.